ok mi gente bienvenidos de nuevo al canal aquí rápidamente les tengo una super noticia y bueno ya sabemos que las novelas del canal brasileño record tv han dado de qué hablar en todo el mundo así unas producciones de mucho éxito y bendición para mucha gente y sus producciones bíblicas no paran así que después del estreno de génesis que será próximamente a inicios del 2021 vendrán otras novelas bíblicas así que las próximas series o como llaman novelas confirmadas son las siguientes la primera tiene el título de los apóstoles que imagino que será basada en los libros de hechos y que podría allí también contarse la historia del apóstol pablo la otra novela se llamará los reyes que será basada en los reyes que tuvo israel comenzando con el rey salomón y posiblemente se vea algo de la historia del rey david vamos a hacer una novela hablando sobre los apóstoles y después también tenemos una novela especial que va a llamar los reyes hablando sobre los reyes de israel esas son las dos novelas bíblicas confirmadas para que salgan después de génesis y algunos rumores que se han dado y también están pendiente de confirmación son las siguientes series podría hacerse las novelas de la historia del profeta samuel gedeón y la historia de hop realmente emociona saberlo ya que estas historias han sido muy pedidas por la gente como siempre lo he dicho estas novelas hay que verlas con la biblia en la mano aunque hace algún tiempo en las escenas que pasan de estas novelas agregan las citas bíblicas a la que están refiriéndose específicamente en la biblia ya que les agregan otras escenas más que no están en la biblia para que la trama tenga sentido y esto es normal para tener una cronología coherente con las situaciones que se van dando y muchas cosas más bueno eso es todo mi gente suscríbete al canal comparto los vídeos denle like comenten no se olviden de activar la campanita notificaciones para que cada vez que suba más vídeos puedas verlos